Te voy a matar con este hijo de esto Yo mejor allá Ok, yo me voy a Minecraft Ok, si vas a Minecraft te voy a disparar Yo fui a Minecraft Yo estoy en Minecraft Bueno, pero te estoy disparando Te voy a disparar Te voy a disparar Te voy a disparar